¡Muévete! Daniel Ruiz de Producciones R.M. Music con los Diablicos Costeños Siempre que yo voy pasando donde estaba el arbolito Parece que estoy mirando lo negro de tus ojitos Siempre que yo voy pasando donde estaba el arbolito Parece que estoy mirando lo negro de tus ojitos Como recuerdo las horas que pasábamos, chayito Y los besos que te daba debajo del arbolito Como recuerdo las horas que contigo yo pasaba Y tus delites sentías cuando yo te acariciaba Te vas a acordar, linda Rosarito Te vas a acordar cuando te daba besitos Te vas a acordar, linda Rosarito Te vas a acordar cuando te daba besitos Como recuerdo las horas que contigo yo pasaba Y tus delites sentías cuando yo te acariciaba Como recuerdo las horas que pasábamos, chayito Y los besos que te daba debajo del arbolito Y los saludos con mucho cariño para doña Conchita y Romeo Hasta frijos, Nueva Jersey Siempre que yo estoy pasando donde estaba el arbolito Parece que estoy mirando lo negro de tus ojitos Siempre que estoy mirando lo negro de tus ojitos Como recuerdo las horas que pasábamos, chayito Y los besos que te daba debajo del arbolito Como recuerdo las horas que contigo yo pasaba Y tus delites sentías cuando yo te acariciaba Te vas a acordar, linda Rosarito Te vas a acordar, linda Rosarito Te vas a acordar cuando te daba besitos Como recuerdo las horas que contigo yo pasaba Y tus delites sentías cuando yo te acariciaba Como recuerdo las horas que pasábamos, chayito Y los besos que te daba debajo del arbolito Y escucha esto chaparrita, al balón pescadito Báilalo, báilalo, báilalo Noel Hernández y Felicera López Peñalosa Hasta el norte de Carolina O no se lo diga, el compa Rogelio López Peñalosa ¡Suscríbete al Gassi! ¡Suscríbete al Gassi! ¡Suscríbete al Gassi! Te vas a acordar, linda Rosadito Te vas a acordar cuando te daba vestido Te vas a acordar, linda Rosadito Te vas a acordar cuando te daba vestido Como recuerdo las horas que contigo yo pasaba Y tus felices sentías cuando yo te acariciaba Como recuerdo las horas que pasaba con chaguito Y los besos que te daba debajo del arbolito Te vas a acordar cuando te daba vestido Te vas a acordar cuando te daba vestido Te vas a acordar cuando te daba vestido